Ofelia Pastrana, una mujer científica, física, activista, comunicadora, explicatriz, mujer trans, quien nos acompaña el día de hoy en Mujeres que mueven a México y con quien me da un gusto tremendo poder tener una conversación acerca de su vida, su historia y el impacto que ha tenido en el mundo de hoy. Muchas gracias, Ofelia. Gracias. Al revés, gracias por tenerme acá. Me gozo mucho que sea Mujeres que mueven a México porque soy colombiana de nacimiento, ahora nacionalizada mexicana, y para mí México me mueve a mí, México me pone en lugares, es bien cool, me gozo mucho estar acá. Gracias. Pero naciendo en Colombia y en el seno de una familia conservadora, ¿cómo te moviste a México? Claro, la verdad es que he vivido en muchos lugares, entonces yo salí de Colombia joven, viví en Estados Unidos, estudié física, vi en Australia, donde hice mi maestra en econometría y mi familia ya vivía en México, mi padre vivió acá y como que me hizo esta propuesta ¿por qué no paras acá un ratito para ver? Su propuesta en ese entonces fue muy interesante. Esas cosas que te gustan de vivir en el exterior de Colombia y las cosas que te gustan de Colombia, a lo mejor en México encuentras las dos. Y vine por, en ese entonces, era un fin de semana y no me he ido. Ya eso fue en el 2008, entonces ya llevo un rato acá. Muy bien, eres la primera mujer nacionalizada mexicana, mujer transgénero nacionalizada mexicana. Bueno, se reportó así, la noticia es la siguiente, mi acta de nacimiento acá no existe, acá se llama carta de naturalización y la carta de naturalización es un documento que no cambia, porque es un documento que le habla a tratados internacionales que existen hace 100 años, entonces ese documento como que va a cambiar, ¿no? Pero en este caso el gobierno de hace unos cuatro años hizo el cambio, no quiero decir a favor, sino porque es su trabajo, pero con mucho apoyo. Ya ahora ya hay precedentes, entonces ya es un trámite que se hace, pero más bien yo creo que ni de lejos soy la primera mujer trans que emigró a México, pero la primera que le hicieron el cambio en su carta de naturalización es así. Muy bien, cuéntame un poco acerca de tu infancia, hablábamos un poco de tu relación familiar. Claro. Y de cuándo empiezas tú a descubrir tu verdadera identidad. Es decir, el tema de la verdadera identidad siempre me hago la pregunta del, bueno, si tú me muestras tus fotos de la prepa, luego podemos hablar de quién es trans, pero el tema es que todo el mundo cambia, me explico, y hay millones de historias acerca de la formación y demás. En últimas, yo entendí mi tema de género estando en México, no crecí con este saber, no sé si es bueno o malo, no. También hay algo ahí del wow, todas las cosas que me negaba, que ni siquiera el género investigaba, pero yo no sabía que esto se podía. Tenía disgustos con mi cuerpo, que creo que pasa mucho, si es trans o no, y en ese entonces a mí mi familia me enseñó con muy buena intención que la salud es belleza y entonces yo opté por dedicarme mucho al rubro del ejercicio y la salud y estas cosas creciendo. Aquí en México tuve un momento, literal, una fiesta donde me transvestí por la fiesta que me percaté que, ah, wow, lo mío es un tema de género. Y entonces comienzo mi transición. La ciudad de México en particular es un oasis de temas de la diversidad y aún así, bien que puedo decir que en algunas zonas de la ciudad, pero como sea, aquí hay una cultura LGBT fuerte, celebro. Y gracias a eso, entonces le pude dar cabida a estas investigaciones que una vez yo me enteré de lo mío a la semana ya transicione. Tampoco es como que digas fue un largo proceso después o que se sufrió. No, fue como un, ah, esto era. Y entonces comencé a pasar por todo este proceso que en la Ciudad de México afortunadamente se me facilitó. De hecho, me atrevo a decir, yo creo que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, vivía en la Florida, no hubiera sido tan simple. En Colombia hay cultura como acá, quizás sí, pero afortunadamente como que todo empalmó y en México recibe mucho apoyo y encontré una comunidad hermosa, hay mucha gente aquí de la diversidad. Tenemos una de las marchas más grandes de Latinoamérica. Si es que no la más, depende del año. Entonces, claro que México facilitó mi transición. Y empezaste a dedicar también a temas de tecnología y estrategias digitales. Sí, justo más o menos por esas fechas y no. Sí, el tema es que como vengo de física y de econometría, son cosas que no ves. Entonces tenía un trabajo de lado programando mientras encontraba cómo trabajar en esos rubros, porque es difícil encontrar en que quiere una persona económetra física y me acaba de hacer websites. Eso me lo traje a México. Mi primer emprendimiento fue en eso. Me encontré con alguien que hacía contenidos. Entonces ya ahora vendía los websites y los contenidos. Y comenzamos una agencia de comunicación digital, que en ese entonces no existía tal cosa. Hacíamos contenidos digitales. Tuvimos un podcast que comenzó con el 2009, que fue el podcast más escuchado en México por muchos años. Muy adelante de la era de los podcast. Claro, claro. Ahora todo el mundo tiene un gato, un perro y un podcast. Y me lo gocé mucho. No existía la palabra community manager en ese entonces. No, no. El término era nuevo. Eh, yo abrí las cuentas en Twitter y en Facebook nuevas desde cero de Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola en México, McDonald's de México y un sinfín de otras eco bici. Eh, eso en ese entonces era raro. No era decir una empresa. Sí, tienes que estar en Twitter, que para qué? No, y fue una época hermosa porque además teníamos como este lujo del ser la empresa disruptiva. Entonces, como que nos dejaban jugar mucho con gente de muy alto nivel en las empresas y me dejaron chismear cosas que yo nunca pensé que iba a haber. Recién llegaba a México. Además y todavía hago algo así. Yo volví mi propio producto en últimas. Ahora los contenidos soy yo, o sea, soy youtuber, soy influencer, me dedico a hacer contenidos en línea porque de eso vengo. Pero hay tejos de todo lo que he hecho colados por todos lados. O sea, hago comunicación de ciencias porque vengo de las ciencias y en ese entonces fue un raro emprendimiento que hoy en día me gozo mucho que ahora todo el mundo saltó para acá porque me acuerdo de todo el día decirle a la gente no es que la tele no está en el futuro. O sea, si va a haber tele, pero va a ser en Internet que como que le decía a la gente que yo no quería estar en la radio FM porque tengo un podcast y no entendían. Y hoy en día veo a la gente de la radio buscando cómo abrir podcast. Entonces celebro a mi yo joven que se aventó a hacer esas cosas y todavía es gran parte de mí. Y qué pasó con la agencia? Bueno, yo me acabé retirando la agencia, sobre todo cuando comencé a investigar el tema de género porque me retiré de la vida. Se tomó un momento de irme de lado a ver qué hago y quién soy y cómo me llamo, dónde vivo y a qué me dedicar y estas cosas. Mucho tiempo después algunas personas muy selectas en mi vida, una mujer en particular de paso que es presentadora de la tele que se llama Mónica Fonseca, que le tengo mucho cariño, fue quien me dijo ponte enfrente de la tele otra vez porque yo estaba en frente de la cámara antes de la transición. Ella está en la tele. Ahora en ese entonces ella estaba en Miami y me llevó a Miami y casi casi que me dijo a ver te vuelves a subir. Es una mujer trans perfecto desde ahí y me dio mucha formación. Entonces la agencia existió por otro tiempo ya pues con mis socios y socias que siguieron trabajándola. Yo comencé a hacer contenidos por otro lado con otra agencia y tengo un chiste en redes que digo que hago agencias por accidente porque cuando estoy un poquito como sin trabajo comienzo como encontrar estas cosas en la vida y lo vuelvo a agencia. Pero ahora como yo soy la generadora de contenidos, entonces la agencia de hoy por así decir tiene una cliente muy bien ahora que pasa por ejemplo cuando haces justo esa transición te retiras de la agencia empiezas a a trabajar en ti como 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 inicias terapia hormonal porque es un paso claro. La verdad es que la transición en sí para mí esto varía por persona fue nomás el declarar a aclarar mujer y confrontar lo que sea que significa eso. Darte cuenta que desde chiqui estaba ahí aunque yo no sabía porque yo no lo sufrí creciendo sabes yo no tuve un momento de esto en un cuerpo que no es desde el género. Yo sentía que el cuerpo tenía algo raro, pero después de eso todo lo demás en últimas bien que podemos hablar un poco de que para mí son más procesos de la vanidad. Sabes desde ahora es esta mujer alta con este look y mis estándares de donde yo sentí que tenía que poner mi cuerpo que han ido cambiando con el tiempo. Mira que he aprendido más acerca de la hegemonía del cuerpo y de las de la presión de la belleza hegemónica que es tan destructiva como que al a lo largo de mi deconstrucción de eso le he ido ajustando un poquito el que espero yo de donde pongo como yo me presento porque me estoy en la tele o en la radio o en YouTube o en el internet sabes vivo en frente a una cámara. Entonces por supuesto que todo el día me cuestionan cómo me veo. Siento que hay algo ahí del tema del cómo existe una presión para que la mujer tenga que ser de un modo y siendo una mujer transgénero pues conto perdón pero no hay un modo correcto de ser mujer. Entonces eso es algo que yo creo que también hay que trabajar bastante que desafortunadamente sobre todo en los medios masivos todavía sigo escuchando historias de medios que le piden a quien trabaja en los medios como presentadora. Que se operen que cambien quienes son desde su personalidad a veces y eso me parece tóxico me alegró mucho de haber caído en las redes sociales y en el internet porque ahí no existe esa obligación. Digo ni en qué puedes decir cambian tus números y tienes cierto lucro pero yo me desconecto de la carrera de los números. Sí tengo números porque tengo una carrera en eso pero mi misión no es ser una comunicadora con muchos números sino ser una comunicadora asertiva, efectiva. Yo trabajo esto del pensamiento crítico sabes y afortunadamente eso se da mucho más en la revés que los medios masivos aunque los mismos lo intentan hacer a veces. Volviendo a ese 2008 a los días actuales. En qué momento entiendes que tú eres tu propio cliente, que tú eres esa voz y que de repente, pum, o sea, te conviertes en verdaderamente lo que se dice un influencer. También es un término bastante cuestionable, no? O sea, tener millones o miles de seguidores no necesariamente quiere decir que seas un influencer o que influencias. Sí, y bien que también hay que hablar de cómo hay gente influencer desde antes de las redes. Elvis era influencer, por supuesto. Sabes el tema de la palabra influencer es más bien, es más fácil de entender si lo tomamos desde el líder de opinión, alguien que diga algo y que la gente vaya y lo busque. A mí me salta mucho que exista la palabra influencer porque implica que la audiencia es influenciable. Es más, si yo dije algo y mi audiencia va a Google a buscar para decirme Ophelia, dijiste algo mal, entonces todavía siento que gané porque estamos investigando y platicando. Las redes son en los sentidos a fin de cuentas. El tema es que yo acabé haciendo esto porque yo hacía websites, vendía los websites y los clientes no los alimentaban. Entonces me alie con alguien que hacía contenidos, que tenía una larga historia mediática porque había hecho revistas, estaba en la tele y demás. Que esto es Akira, Óscar Díaz en Noriega, que en paz descanse, quien venía de los medios, hacía medios de videojuegos y tecnología también. Y entonces con eso comenzamos a alimentar los websites, teniendo el website y el servicio de que todos los meses subimos algo. No, blog. Con el tiempo buscamos crear personas que llevaran esos esfuerzos de contenido, o sea, gente que fuera generadora de contenido, cosa que un día suena muy normal. Claro, eso se hace. Todo el mundo hace ese oficio como tal. Exacto. Pero en ese entonces yo me acuerdo de tener pláticas con alguien de si te estoy contratando para que uses Facebook. Facebook, sabes, como que no entendían. Y es que entonces no se hacía. Por estar buscando estas personas para crear, acabé siendo un manager de talentos y esos talentos. Hoy en día, luego me alie con una empresa inmensa estadounidense que se llama Latin We, que representa una cantidad de talentos grandototototes en Estados Unidos. Y querían acercarse con talentos latinoamericanos, sobre todo mexicanos. Entonces fui manager de nombres que hoy en día son muy grandes por un tiempo muy cortito. O sea, fueron meses también. No hice mucho, sino más que conocerles a estas personas espectaculares y empaparme lo que hacen. Los platica Polinesia, que les quiero un buen guías de vida, un poquito de contenidos, muchas cosas y trabajé. Bueno, en fin, hay muchos nombres ahí, pero el punto es que cuando yo iba con las marcas para platicar de lo que hacen estas personas que en el 2014, que es esta historia, las marcas tampoco entendían bien. O sea, me decían cosas como cómo es posible que esta persona tenga esos números. O sea, dudaban. Y del otro lado, mis chiquis influencers me decían oye, hoy estuve cuatro veces en el home de YouTube. ¿Tú crees que las marcas les interese eso? Tenían millones de views. Era la época que hacían escenarios para influencers y les daban, no sé, 50 sillas y llenaban el zócalo. ¿Sabes eso? Yo me acuerdo que pasaba en ese entonces. Pero el punto es que como eran personas tan grandes de la comunicación, que no se esperaba que fueran tan grandes, cuando yo con las marcas me decían no tengo el budget. Yo sé que me estás dando los impactos de Thalía con una persona que yo no había escuchado, pero wow, Yuya, Marían Castrejón. Este, pero no tengo el budget porque yo pedí un budget para algo más pequeño. Como yo había estado en los medios antes, entonces me decían las marcas no quieren hacer la mención tú Ophelia como manager. Esto es un crimen capital, sabes? Es de en vez de pelear por más dinero para mi talento, es de claro, yo la hago. Ahí voy, no hice dos veces esta operación hasta que se te cabeza de no puedes tú estar usando a tus niños chiquitos famosos para entrar a hablar con las marcas para luego llevarte el proyecto. Entonces me retiré de ser manager, organizé para que sigan con un latín y que siga su carrera y todavía están ahí con con su desarrollo espectacular de sus cosas hermosas que hacen. Y senté cabeza de que yo a lo mejor debería trabajar en ser buena persona de la comunicación, del talento, la comunicación que nunca había esperado. Y me llevo por un camino que yo creo que no he salido de ahí. O sea, comencé a hacer teatro, intro, comencé a hacer stand up y estas prácticas de escenario para poder hablar bien en cámara. Porque yo no vengo de la comunicación y ahora me enredé con gente que está en música. Entonces también eso ha sido todo otro viaje, porque el mundo de la música tiene dinámicas muy únicas, muy especiales y raras. Y entonces ahora la música, perdón que te interrumpa, el mundo de la música es algo muy vasto, es a nivel producción, a nivel teatro, música, a nivel composición, interpretación. Sí, desde chiqui y yo toqué violente chiqui y ahorita retomé la guitarra hace unos años y me estaba presentando como comediante que toca la guitarra a veces un poco de trova. Si lo quieres ver así es muy pequeño eso, pero como soy productor independiente también, entonces, por supuesto que el rubro de la producción, viralización, comunicación, planeación, diseño del personaje, composición y sobre todo el performance y luego grabarlo y editarlo. Todo eso está en una oficina de Ophelia es mucho, pero ha sido bonito investigarlo todo porque uno hoy en día tenemos muchas herramientas para que esto así suceda. Hay muchos espacios de la creación independiente que se prestan para que tú seas de verdad una máquina de todo en uno a tu capacidad. Es mucho trabajo, pero dos me dejas ser móvil. Entonces me pasa que yo a veces en viajo me invitan a ir a Tijuana, que debo devolver de paso. Pero cuando voy yo sola puedo hacer el show, viralizarlo, comunicarlo, venderlo, grabarlo, editarlo, publicarlo de todo. Ojalá y no sea así por siempre, pero también del otro lado me deja justo vivir de las redes. Entonces todavía en último soy generador de contenido dentro de todo y dentro del contenido que generas. Tienes muy claro a quién le hablas más o menos. Cuéntame entonces de esa exploración, así como exploras justo distintos aspectos de del quehacer, de comunicación, de las artes escénicas. Claro, es tan difícil sentar cabeza de qué es lo que hago en un solo lugar que me inventé un título justo la explicatriz. Si le agradezco mucho que me haya dado esta como misión de comunicación, porque entonces ahora siempre que estoy en espacios, cuando no sé qué hacer, soy la explicatriz, pero también sirve porque en mis escenarios como comediante desde la comedia, por supuesto que les voy a explicar cómo funciona esto. Y la explicación es muy suave, no me ayuda a aterrizar un poquito el quién soy y tener un poquito de línea o hilo conductor sobre cómo presento las cosas. Y ha sido un curioso diseño y desarrollo de personaje desde ahí. O de ahí que se llame. Una vez alguien me dijo, sabes qué es tu show en YouTube? La muy interesante del siglo actual. Bueno, me gusta mucho porque hay un show que se llama Roja. La misión de Roja es hacer una plática TED todos los lunes. A veces salta que hay a veces demasiado abuso del recurso de la atención viral solo por ser viral. Entonces yo trato de alejarme un poquito de eso. Por ejemplo, hablo de tecnología. Hay un show muy famoso en tecnología que se llama Black Mirror. La fórmula de Black Mirror es tomar algo cotidiano y asustarte con eso. Usas mensajes de texto, te van a asesinar, sabes? Esta es la misma fórmula que usa la Rosa de Guadalupe y hay algo ahí del por qué funciona. Pero del otro lado enseña a tenerle miedo a la tecnología. Cada vez que la tecnología hace algo fenomenal, así no esté bien hecho, dicen. Ay, se está volviendo Real Black Mirror. Qué miedo. Claro, la respuesta de como de cajón a la inteligencia artificiales me van a reemplazar en vez de tenemos herramientas espectaculares para que mi trabajo sea más fácil, no? Y esto viene que la comunicación suele abusar, asustarnos de la tecnología. Tú siempre contaste con la aprobación de tu familia y de tus amigos cuando transicionaste. Pues tuvo que negociarlo, por supuesto, pero que negocias? Sí, exacto. ¿Qué dices? No? Mira, es como si dices, me va a ir a otro país y hay gente que toma eso muy a pecho. Por ejemplo, en casos hipotéticos, tus papás son estadounidenses. Tengo un papá estadounidense, una mamá mexicana y naciste en Chicago y le dices a tu mamá no quiero ir a México. Capaz y no le gusta, sabes? Entonces tu familia es de ingenieros, toda la familia y tú quieres ser la primera persona que sale a bailar. Capaz y no les gusta. Es un proceso similar. Digo, voy a cambiar mi cuerpo. Es más, es de gente que ha tenido miedo a comunicar a su familia que se ha tatuado, que se ha operado, no? Entonces dentro de ese proceso, pues es algo así. Si tocó comunicarlo, fue complejo nomás porque ni yo tenía palabras para escribirme a mí. Pero yo soy quien soy porque mi familia me apoya. En últimas, mi familia ha estado conmigo en todas las esquinas. Mi papá usa la bandera en su oficina y mi familia hace que esto funcione. Yo sé que esta no es una historia común. Lo normal es escuchar historias de que sales del clóset y te sacan de casa. Es más, me da risa cuando hablan acerca de las revelaciones de género, porque según es el género y es un mira, puedes decir misa. Tú no sabes hasta que lo diga. Y además, cómo se nota que no están celebrando el género? Porque cuando dices que eres trans, no hacen otra fiesta de revelación de género. Debería, debería decir. Exacto. No, cuando dicen que te corren de la casa y hay unas historias muy fuertes de eso, donde el problema es la familia. Es que los medios. Por lo general le apuntan el foco a las víctimas. Hay que hacer, hay que escuchar a las víctimas, por supuesto. Pero está esta historia de cualquier noticiero de Carlos González. Me invento un hombre que lo sacaron de la casa porque es bisexual y ahí entrevistan al pobre Carlos trabajando en la tortillería. Cómo vas? No, pues bien, ya voy saliendo adelante y nunca se van a hablar con los papás a preguntarles por qué corrieron a su hijo. Cuando les dijo que era bisexual, claro, no que vaya a arrancar el problema. Ese como amor condicional de familia, yo creo que hay que cuestionarlo. Para ti, qué hacer feminista? Wow. Sobre todo el enunciarte desde el valor primordial de la mujer. Entonces es una de las cosas que se proponen mucho los espacios feministas. Es que quien pone la denuncia tiene la razón y luego se investiga. No, eso es una dinámica que mucha gente como que no entiende, como que si alguien está poniendo una denuncia de acoso o violación en una oficina, el pensar hegemónico es ahí es el jefe. Obvio no va a poner en riesgo su trabajo y luego se investiga desde ahí. Sin escuchar la vikian, por qué no anunciaste antes? No, esas cosas que se dicen mucho, mientras que del otro lado no ven que es muy difícil poner una denuncia y que hay gente que lleva años conviviendo con cómo lo digo, cómo lo comunico. No conozco una mujer cis o trans que no haya pasado por ninguna situación de acoso o que le hayan amedrentado por su género. Entonces, por supuesto que hay que escuchar para allá y dentro de los espacios feministas es lo que más me gustó, las dinámicas de que el valor primo es de la mujer, es de la mujer. Y si bien la definición de la mujer la podemos poner muy en duda por millones de esquinas, si buscas ahorita que es mujer en Google, el primer resultado dice algo así del orden del, perdón, el segundo resultado dice mujer es persona con el sexo femenino que está casada con un hombre, que es una definición muy rota. Y de paso definir a la mujer como su sexo de nuevo me parece misógeno, porque estás añadiendo el valor a la mujer en su capacidad reproductiva, que es injusto con una cantidad de mujeres que ni trans son. Claro, o que ni les interesa tampoco reproducirse. Exacto, sí, total, no puede ser que el valor de la mujer es que puede tener hijos. Claro, es misógino por definición. Ahora, también dentro de la comunidad existen las fobias, existe la homofobia, la bifobia, la transfobia, en fin. ¿A qué crees que se deba? Claro, pues todo eso es presión patriarcal. No puedes juzgar a una persona de ninguna minoría o diversidad con el mismo cuchillo de corte que juzgas a una persona antiderechos. No es una persona que, o sea, por supuesto que hay hombres gays homofóbicos, pero porque son así, porque toda la vía les dijeron que los hombres gays son cosas horribles y resulta que son hombres gays, pues claro. Por supuesto que esas personas a lo mejor responden muy mal al proceso homosexual de lo que sea su devenir identitario. Entonces encuentras lo mismo. Hay una estadística que salió hace poco que algo así como que en redes sociales de la gente que se posiciona antitrans, más del 80 por ciento no conoce a una persona trans. Entonces te cae el 20 de que también hay algo ahí de desconocimiento, ignorancia. Por supuesto que nadie se merece violencia y está horrible tener que lidiar con odio todo el santo día, pero detrás de todo yo todavía tengo mi corazoncito puesto. No es que no sabes, no, no conoces, no entiendes bien, están empachadas de privilegios, no como que hay algo ahí del cómo es posible que estén hablando así claras, porque todavía no han convivido bien con lo que significa esto. No obstante, no se le perdona a nadie la intolerancia, porque hay gente muy violenta y muy agresiva con eso. Claro. Ahora, por ejemplo, en términos amorosos, en términos afectivos, alguien que llega a tratar de conquistarte y de repente, uy, soy trans. Sí. Te ha pasado, me imagino. Pues la verdad es que me sorprendería mucho si alguien llegue y se acerca conmigo y no se entera que soy trans de entrada. Bueno, porque también eres una figura muy pública, pero sí. De hecho, me burlo mucho de eso. Yo no sé cómo soy muy alta. A veces pienso que será que pensar que soy como Noruega o sabes? No sé qué verán en mí, que dirán esta que espero en últimas esta plática del tener que anunciar que no es trans. La palabra clave es el tener. Mira, si en una relación con cualquier persona no es una relación que amerite, que yo comunique que soy una persona trans, tenemos problemas. Sabes? No, o sea, lo mismo se puede decir acerca de Uy, tiene hijos, Uy, es divorciada, sabes? Uy, no es mexicana. Lo que pasa es que en el caso de la gente trans y la gente LGBT hay un hay una historia de violencia muy rota, digo, solo con el ser mujer, no? O sea, mujeres, pero mujeres víctimas de violencia física. La lista es larguísima solo por ser mujer y la misoginia asociada con el proceso LGBT está muy presente. Por ejemplo, cuando digo la palabra travesti, medio mundo piensa en un hombre en falda, un hombre en falda travesti, pero también una mujer en pantalones de travesti. Por supuesto, no más que y con buena razón, la mujer que se pone el traje o el pantalón va a la reunión seria en la oficina y el hombre que se pone tacones es causal de despido. Yo sé que el género no está en la ropa, pero eso para mí es una expresión de la misoginia y de paso el motivo por cual las mujeres nos ponen los pantalones y los ocupamos para comunicar lo que necesitemos comunicar con esos pantalones. No sé si a gusto personal se tuvo que pelear o feministas en los cincuenta que salieron a marchar en pantalones para decir no porque ponga pantalones soy menos mujer. Ahora ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo gracias a distintas publicaciones como la BBC por nombrar alguna. Pero ya para cerrar quisiera saber. Creo que es un poco obvia la pregunta de la conversación que vamos a tener, así. Pero tú, Ophelia Pastrana, cómo mueves a México? Este es una gran pregunta que la verdad es que me cuesta mucho colgarme la malla de decir que yo muevo a México. Sabes? Por eso digo que me gozó más pensar que México me mueve a mí. De paso yo sé quién soy porque mucha gente me ha puesto en estos medios y mucha gente me abre camino y entonces yo siempre soy un reflejo de que están pasando cosas chingones en lugares porque este es un medio en particular que le quiere abrir los espacios a las personas de la diversidad, incluido a las mujeres como yo. Y entonces, pues por supuesto que aquí me ponen a mí me movieron. Pero de resto de dar una respuesta, diría tratando de hacer comunidad cualquiera. La comunidad de otakus. Si se puede, se buscará. Ya sabes? Eso, eso es como mi entre comillas misión. Ophelia, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida. De tu experiencia, de tu conocimiento y sin duda alguna por ser una de las grandes mujeres que mueven a México. Gracias por darme este espacio más bien. Ophelia Pastrana, la explicatriz para resumir un poco quién es ella, pero sin duda una de las mujeres que mueven a México. Gracias.